Al comienzo de una vida Tanto tiempo en el intento Tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Arrogando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Esos sábados eternos, con tu cara en mi cuaderno Y yo, viendo llover por la ventana, otra mañana sin mañana Y yo, tu sonrisa transparente, me asegura lentamente amor Te voy a olvidar Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Paloma perdida Te tengo que olvidar 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 Gracias.